Es una impronta que le estamos dando al Ministerio, tratando de recorrer las distintas unidades militares que existen en la Argentina. Me parece importante, digamos, no tener un contacto directo y también ver en cada uno de los lugares cómo están funcionando las distintas unidades de las Fuerzas Armadas. Saben ustedes que la Presidenta ha iniciado una nueva etapa a partir de mi llegada al Ministerio de Defensa, que se han creado dos nuevas secretarías en el Ministerio, una secretaría que engloba todo lo que significa el rol de las Fuerzas Armadas en la emergencia, que es un rol que nosotros queremos potenciar y visibilizar. En todos los lugares en donde hemos tenido que actuar en materia de defensa, las Fuerzas Armadas han tenido una opinión muy ponderada, esa actuación del conjunto de la sociedad civil, últimamente en La Plata y anteriormente en la zona cordillerana, en Bariloche. Y lo que venimos ahí es a potenciar toda su capacidad logística, su capacidad organizativa. Estamos imaginando un diseño de 5 o 6 unidades en todo el país que sean unidades que nos permitan ante la emergencia tener un abordaje lo más rápido y lo más contundente posible, digamos. Y también trabajando muchísimo en todo lo que significa la industria para la defensa, que es la otra secretaría que ha creado la Presidenta, el regreso de fabricaciones militares, de fabricaciones militares al área de defensa, con avances muy importantes en todo lo que significa el sistema de radarización, en donde obviamente la Fuerza Aérea está muy involucrado desde el año 2004 que venimos construyendo nuestros radares en Argentina.